Para continuar con la unidad 6, en este curso de protección al consumidor y al servicio bancario, donde vamos a abordar la materia referida a la solución de consultas, reclamos, prevención y solución de controversias. No solamente en el ámbito de INDECOPI, sino vamos a presentar el menú completo, es decir, todas las alternativas que tiene un consumidor para solucionar una posible controversia en el ámbito bancario. Para eso, en el primer punto, queremos introducirnos a la materia, recordando que seguramente muchos ya saben, estas son las 5 posiciones tradicionalmente entendidas como los espacios o las dimensiones de solución de controversias. Las dos primeras son las que se llaman los espacios o las dimensiones directas. Y uno acaba en el reclamo directo, por ejemplo, que el consumidor coloca su desconformidad en el libro de las aclamaciones, será el proveedor quien la atenderá, y la solución se esperará así, de esa manera bilateral. Luego, la negociación, pues qué duda cabe que también es un espacio de solución al que no hay que perderle atención. Y luego, esta se puede complementar con modalidades mediadas, cuando hay un tercero que aparece acercando a las partes para que negocien, haciendo la función de mediador, o conciliadas, donde ese tercero puede ser al inicio, un mediador, puede concluir en la evolución del proceso de acercamiento con una propuesta, con una propuesta que se llama precisamente propuesta conciliatoria. Esta primera dimensión y la segunda son las conocidas también como autocompositivas, donde las partes desarrollan ellas mismas la elaboración de sus posiciones sobre la base de sus intereses y descubren, es lo ideal, la solución de la controversia real o percibida en ese momento. Los tres niveles siguientes, tanto el procedimiento administrativo, como el proceso arbitral, como el proceso judicial, son las dimensiones heterocompositivas, donde un tercero, y ya no las partes, es quien determina cuál es la solución de la controversia. Estará muy claro en el proceso judicial, porque allí veremos qué se aborda en el ángulo civil, cuáles son las condiciones al respecto, si debemos evaluar o no la calificación de consumidor. Estará muy claro en el proceso arbitral, que es un proceso civil, pero arbitral, con una jurisdicción distinta, prevista por la Constitución, y no de la función jurisdiccional clásica de jueces en el Poder Judicial, sino de árbitros que tienen el mandato por determinación de autonomía de voluntad de las partes. Y el procedimiento administrativo seguramente será el que nos cause mayor debate. Siempre estará presente en qué medida y de qué manera se puede solucionar una controversia desde el procedimiento administrativo, que es lo que hace, como todos sabemos aquí, esta sala en el COPE, cada vez que tramita una denuncia, un procedimiento sancionador por invocación de afectación de derechos. A través de esta unidad vamos a recorrer estas dimensiones, sin olvidar que en el ámbito público de la función administrativa tenemos concorrentemente dos entidades que van desplegando su función supervisora en el mercado y en el ámbito bancario. Estas son INDECOPI, la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, que bien conocemos, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Y el sistema debe entender necesariamente que sus funciones supervisoras son de naturaleza complementaria. Complementaria porque no debieran en ningún caso, ni en la teoría ni en la práctica, superponerse por el principio de eficacia de la función pública, de la función administrativa, y además porque por sus leyes de constitución y funciones de diferente nivel de aprobación, en el caso de la SDS orgánica, ley del sistema financiero, en el caso del INDECOPI, ley ordinaria, se determinan sus funciones desde este ángulo complementario en materia de protección del consumidor. Claramente, podemos recordar, el INDECOPI tendrá competencia cuando se trata de la protección de los derechos de los consumidores, catalogados como están así en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y los correspondientes deberes que se derivan de los derechos, los que están expresamente enunciados en el mismo Código. Frente a eso, la SDS tiene competencia para asegurar el orden del sistema financiero. Entiéndase, un sistema financiero competitivo, lo solvente, sólido, que proteja el ahorro, tal como recuerdan de nuestra conversación de la primera hora. Es decir, la SDS protegiendo el adecuado funcionamiento del sistema financiero y el INDECOPI, protegiendo el adecuado sistema de protección y defensa de los derechos del consumidor. ¿Qué duda cabe? Que habrá una natural intersección entre esas funciones, que son los derechos del consumidor, en el ámbito financiero, en particular? ¿Qué cabe? Allí, por ejemplo, en particular, en el espacio del INDECOPI, vamos a ver que la posible consecuencia de su supervisión son los procedimientos sancionadores, pero además, la posibilidad de solucionar controversias en ese ámbito sancionado. Eso a diferencia de la posible consecuencia de la supervisión de la SDS, que si detecta un incumplimiento de las reglas de conducta que corresponden a las empresas bancarias, podrá, sin duda, iniciar un procedimiento sancionador, pero no para solucionar una controversia, sino para asegurar el incumplimiento del régimen que a estas entidades, que son siempre autorizadas para tener función bancaria, se les exige para funcionar debida y lícitamente en el mercado financiero. Vemos allí, entonces, que las consecuencias difieren ligeramente, INDECOPI, solucionando controversias en el espacio de los procedimientos administrativos y la SDS, también en procedimientos administrativos sancionadores, no, no tiene atribución de solucionar controversias. ¿Eso podría ser diferente? Desde luego que sí. La ley está ordenando los mandatos constitucionales del Estado para ver dónde se distribuye las persecuciones que se derivan de su perfección administrativa y marcando, en el caso del INDECOPI, la solución de controversias que prevé el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Dónde estará uno de los puentes claros, conceptuales, que vimos en las primeras unidades, en el auxilio técnico especializado, ¿te acuerdan? Cuando en un procedimiento, al tiempo de defender los derechos del consumidor, INDECOPI, iniciando y tramitando un sancionador, sea por propia iniciativa o por pedido de parte, si debe necesariamente requerir la interpretación de una norma, de esas del sistema financiero, ¿qué debe hacer? Habíamos reflexionado, leyendo la norma expresa del Código, solicitar el informe técnico cuando sea necesaria la interpretación de esa disposición a efectos de la protección del consumidor. Pero acá siempre nos va a surgir la pregunta de, ¿y qué pasa? Cuando hay dos procedimientos sancionadores sobre la misma conducta, estamos, sí o no, ante el peligro de violar la prohibición de sobrecarga punitiva, es decir, de duplicación punitiva, esto se llama, en la derivación latina, el principio de no o no vicinide, es decir, que el Estado, desde cualquiera de sus expresiones punitivas, no sancione a la misma persona por la misma conducta, por la misma carga o fundamento de defensa social. Eso es el título de imputación, eso es el bien jurídico que tutela. Esto último, sin duda, es lo más gaseoso y lo más abstracto. Dos primeros elementos son muy claros, la misma conducta, la misma persona. La duda siempre va a estar, o el debate siempre va a estar, en que efectivamente el INDECOPI puede sancionar a una entidad bancaria si es el caso y corresponde y la SBS también podrá sancionar a la misma identidad de persona y de hecho y conducta, por la misma conducta, por la misma circunstancia, donde entendemos que no existe violación a la prohibición de sobrecarga punitiva o violación del principio de no vicinide, en que no existe fundamento idéntico, no existe título de imputación bien jurídico, protegido, idéntico, porque habíamos dicho previamente que el INDECOPI se encarga de la protección de los derechos del consumidor, mientras que la SBS se encarga de que el funcionamiento del sistema financiero, incluida la actuación bancaria, se produzca en un mercado ordenado, cumpliendo regímenes de conducta que se pueden solvencia, solidez y entorno competitivo. Si ustedes están al tanto de un reciente, digo reciente, porque es el último que ha habido, pero no es tan reciente en realidad, el último de los proyectos de propuesta de la reforma normativa de la ley 27444, habrán tomado nota de que allí hay un reajuste de lo que sería el principio de no vi siquiera, lo tienen a la mente, ¿no? Allí la reacción cambia un poco y dice, para que no haya violación de este principio, los fundamentos de imputación o los bienes jurídicos no solo no deben ser idénticos, sino que no deben estar relacionados. Si una iniciativa en ese camino se lograra consolidar, la situación podría ser otra. Y habría que estrechar las coordinaciones interinstitucionales para evitar la violación del principio. Sin embargo, el texto actual que tiene la ley 27444, la expresión de esta proscripción de sobrecarga punitiva, nos permite entender claramente hoy que no existe inobservancia o violación de este principio. en esta primera parte me permito recordarles estas categorías que seguramente han conocido o han estudiado previamente en algún otro foro, que son las que le dan contexto a la supervisión, a la sanción, a la corrección, frente a otras modalidades de actuación pública. ¿A qué nos referimos? Primero, a la actividad de policía. La actividad de policía es la actividad típica, distintiva del Estado liberal. pero no estamos hablando del Estado liberal desde el ángulo de pensamiento político, ¿cierto? No estamos diciendo Estado liberal por oposición al Estado conservador, no estamos diciendo Estado liberal por oposición al principio o pensamiento socialista, sino que estamos diciendo Estado liberal por oposición al antiguo régimen. ¿Se acuerdan ustedes del proceso de cambio social mundial que inicia con la revolución francesa? Antes de la revolución francesa, la iniciativa privada y la actividad económica no eran libres, sino que había que, por la historia francesa, pedir autorización o pertenecer a uno de los gremios que el rey y su corte habían autorizado para desarrollar determinada actividad económica. Para hacer actividad empresarial había que pedir permiso, dicho en simple. Uno de los cambios económicos que se da desde la revolución francesa en adelante es el principio de libre iniciativa privada. Algunos señalan que esto se vio con claridad también en la revolución de independencia de Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier caso, en esa época lo que ocurre es que el Estado es liberal porque se entiende que el individuo, el ciudadano, de manera individual o asociada, tienen derecho a ejercer libremente cualquier actividad económica siempre que cumpla la ley, como habíamos conversado en la unidad primera. Pero tendrá que cumplir y observar ciertas prohibiciones expresas. Recuerdan ustedes ese principio de derecho que para el privado lo que no está prohibido está permitido. Esa es una expresión del Estado liberal. por el contrario el Estado está limitado, lo que no se le ha habilitado a hacer expresamente le está prohibiendo. Esa expresión del Estado liberal donde la libertad del individuo incluido lo económico le obliga en contraparte a cumplir ciertas prohibiciones define la existencia de la actividad de policía y de copia cumple una función policial no como la Policía Nacional del Perú porque no está en el ámbito del orden interno sino una función policial en el orden público económico dirigida al orden de los mercados al aseguramiento de la competencia y a que el sistema de protección y defensa de los derechos del consumidor funcione. Por eso anda supervisando monitoreando que los derechos del consumidor se respeten y que los deberes correspondientes a esos derechos o listados específicamente de los proveedores también se cumplan. Esa actividad de supervisión genera que el indecopio cuando detecta una desviación un incumplimiento una posible infracción inicia de oficio la segunda técnica de la actividad de policía que es el proceso punitivo luego de haber patrullado el mercado por utilizar la metáfora y haberlo supervisado si detecta una posible desviación inicia un proceso llamado procedimiento punitivo o sancionador administrativo cuya consecuencia si se agredita a la infracción o la desviación que es naturalmente un castigo una multa o una molestación pero además y va la tercera técnica de la actividad de policía la corrección no solo nos basta con sancionar detectada la desviación lo más importante para el ciudadano que recibe el impacto de esa violación del sistema es la corrección y ahí aparece esa teoría en la práctica concreta del código de protección y defensa del consumidor las medidas complementarias y reparadoras en ese gran escenario está lo que hace y está lo que hace la SBS salvo por la solución de controversias con efectos correctivos la SBS puede ordenar medidas de reposición con el montón de la función administrativa que eventualmente pueden beneficiar ciudadanos pero no está solucionando controversias eso se contrasta claramente con lo que es la actividad de fomento la actividad de fomento la actividad de fomento no es la actividad de policía es complementaria a ella y es la que nos permite prevenir la actividad de fomento no anda supervisando no anda castigando lo que hace es más bien generar técnicas informativas formativas es decir educativas recuerden la unidad uno y todo lo reflexionado acerca de la necesidad de tener ciudadanía económica en educación y en actitudes para poder ejercer derechos del consumidor financiero bancario y de estímulo de conductas no de motivación de incentivos todo eso no es punitivo el INDECOPI está claramente con un rol policial clásico y tiene que duda cabe escenarios de fomento y de prevención importantes también aun cuando no está a cargo de la educación de la consumidora pero hay que entender toda esta función supervisora en ese marco para darle contenido de aplicación completa y de efectos Gracias. 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 Gracias.